Hoy se brindaron en su natal San Antonio, Texas, al cantante Emilio Navaira que murió hace una semana de un infarto. La familia le dio a sus seguidores la oportunidad de despedirlo ayer en una ceremonia en el Coliseo Freeman, donde él tantas veces se presentó. Unas 12 mil personas desfilaron frente a su féretro y muchos se conmovieron hasta las lágrimas cuando los hijos del cantante interpretaron una versión acústica de una de las canciones favoritas del ídolo tejano. Descanse en paz, Emilio Navaira. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.